En el municipio de Pozuelo de Alarcón, en el distrito zona Prado Somos Aguas La Finca, se encuentra este fantástico chalet independiente de 650 metros cuadrados. La vivienda forma parte de una urbanización cerrada con las más altas y avanzadas medidas de seguridad. La urbanización cuenta con un cuidado parque dotado de área de ocio infantil. Pasa al interior de la vivienda y cruza el recibidor para visitar en primer lugar el salón comedor. Se trata de una espectacular estancia de gran altura e impresionantes cristaleras con vistas al porche y el jardín. Cuenta con una singular escalera con acceso a un espacio de suelo acristalado con vistas sobre el salón. Desde el salón accede al jardín privado. El chalet disfruta de una parcela de mil metros cuadrados y la vivienda está orientada al sur, por lo que disfruta de luz natural a lo largo de todo el día. El jardín dispone de una fantástica piscina privada, un cuidado césped y un agradable porche. Vuelve al interior de la vivienda y desde el salón pasa al comedor. Se trata de un comedor comunicado con el salón, el porche y la cocina, por lo que resulta muy acogedor. La cocina está amueblada y equipada con electrodomésticos de las mejores marcas. Tiene una gran isla central y está parcialmente abierta al comedor. La planta baja dispone además de este agradable salón secundario y este práctico aseo. Sube a la primera planta y visita en primer lugar el dormitorio principal. Se trata de una estancia extraordinariamente amplia con acceso a una terraza corrida. Tiene un fabuloso vestidor y este estupendo baño en suite. Continúa la visita y conoce brevemente el resto de habitaciones y el baño en suite del que disponen. Finalmente, sube media planta para conocer la quinta habitación. Es muy amplia y en la actualidad está habilitada como sala de juego para niños. El chalet cuenta con una planta semisótano con zona de servicio, trastero, sala de calderas y un gran garaje. Un chalet impresionante situado en una urbanización de lujo con grandes medidas de seguridad.